¡Vale! Luego en Noticias les contamos que este viernes será la formalización del ingeniero Jaime Anguita quien habría contratado a Sicario para matar a su mujer Viviana Gea. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Bueno, mi expectativa del programa Quiero a mi barrio en Quinchamalí. Para mí es muy importante que se haya sido elegido para Quinchamalí, ya que es un pueblo artesanal y que es reconocido a nivel mundial por su artesanía. Yo soy nacida y criada acá y ver crecer a mi pueblo es un sueño. Yo como pequeña microempresaria estoy aportando un poquito, un granito de arena para que esto funcione también. Y ver el apoyo del programa Quiero a mi barrio para Quinchamalí es importantísimo para nosotros porque es como que uno no está remando solo este buque. Porque nosotros tenemos el apoyo de ustedes también. Para compartir más tiempo en familia, Empresas Balmar le invita a conocer Brisa del Sol. Un barrio entretenido, con la mejor ubicación, cerca de todo, a pasos del Casino Marina del Sol, restaurantes, colegio, universidades y a minutos del trébol. Brisa del Sol, la más alta plusvalía en un barrio consolidado. Brisa del Sol, de Empresas Balmar, para vivir en familia. La competencia está que arde. Te damos 10 gigas por 10 meses para navegar en nuestra red 4G. Wow, nadie te da más. Un país que es capaz de entender que la educación es el motor de desarrollo. Y en ese entendimiento potencia un sistema educativo, laico, gratuito, de calidad. Es un país que efectivamente va a asegurar que los sueños, los anhelos, la esperanza de nuestros niños y niñas puedan efectivamente cumplirse. Bueno, hasta el momento puedo decir que me ha ayudado a todos los chicos en su desarrollo personal y esperando nomás que cada día esté mejor la educación. Es necesario recuperar la educación pública, es necesario recuperar la participación de la comunidad en los procesos educativos. Por ello, el llamado que hacemos a todos los chilenos y chilenas a matricularse con la educación pública e incorporar a sus niños, niñas y adolescentes a las distintas ofertas educativas que en el sector público hoy día ofrece nuestro país y nuestra región. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Juntos, un Chile mejor. Bueno, y tras cinco años de investigación y pese a que negó innumerables oportunidades su participación en el homicidio de su esposa, finalmente el ingeniero Jaime Anguita habría confesado que asesinó a Viviana Heger. Su formalización será aplazada finalmente para este viernes. El 29 de junio de 2010, Viviana Heger desapareció. La incertidumbre permaneció hasta el 11 de agosto de ese año, cuando el cuerpo de la contadora de 42 años fue hallado en el entretecho de su casa en Puerto Varas. Fue uno de los casos más bullados del último tiempo. La investigación permaneció.